Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Es viernes, Rafa. Mi querida Laura, quiero saludarlos. Karen, Juan Arturo, bienvenidos. Un programa muy variado que nos va a transportar a Lima, Perú. Ahí vamos a platicarles de la feria del libro en la cual México es el invitado especial. ¿Y en ciencia? En ciencia hablaremos de ciudades espaciales que se crearon por ahí del siglo, de la segunda mitad del siglo XX. ¿Y en la música? En la música tenemos un par de invitados importantes, dos individuos que deciden fundar una compañía disquera, un sello discográfico para promover sobre todo y exclusivamente música mexicana contemporánea de jóvenes compositores y con una componente electroacústica importante. Aquí están los responsables. Quédense en Noticias 22. No hay pretexto para cambiarle. Bueno, les decíamos que México es el invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Lima. Ya arrancó y celebra su vigésima segunda edición. Estos son los detalles. La Cámara Peruana del Libro se enorgullece de presentar la vigésima segunda edición de la FI Lima. Bajo el lema, leer está en tus manos, dedicaremos cada una de las jornadas feriales al propósito de hacer del Perú un país de lectores. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí esta noche en la apertura de la vigésima segunda Feria Internacional del Libro de Lima que recibe a México, a su cultura y a sus escritores. México y Perú comparten cientos de años de relación fraterna. Nos une la historia, la lengua, la herencia de nuestras civilizaciones originarias y la riqueza de nuestra cultura. La vigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Lima comenzó actividades teniendo a México como país invitado de honor. La delegación mexicana está compuesta por 38 escritores, entre los que destacan Juan Villoro, Cristina Rivera Garza, Alberto Chimal, Mónica Ladín y Guillermo Arriaga. Compartimos, por ejemplo, Perú y México, la distinción de tener los dos países un premio Nobel, Octavio Paz y Vargas Llosa. Entonces, todo esto es un ambiente que permea en esta maravillosa feria que es la Fiesta del Espíritu. El encuentro literario también fue marco para que ambos países firmaran un convenio de intercambio de información de las plataformas digitales Perú-Lé y Libros México. Porque nos permite mostrar el rostro de la cultura de México a través de diversas manifestaciones, a través del libro, la literatura, pero también tendremos la presencia del cine, la presencia de la música. Estamos ciertos que México dialoga con el mundo a través de su cultura. Qué mejor espacio que esta feria del libro. Perú recientemente creó su plataforma Perú-Lé, que es una plataforma que intenta hacer lo mismo. Se firmó hoy un acuerdo, un memorando de entendimiento para el intercambio de contenidos de ambas plataformas, de experiencias y de mejoras de las dos plataformas. Vamos a estar intercambiando información de la plataforma Perú-Lé con la plataforma Libros México. Eso creo que es una alianza muy importante para ampliar todavía más esta gran literatura latinoamericana. Bueno, es un gran programa preparado, por ejemplo, por la Dirección General de Publicaciones de esta institución. De la Secretaría de Cultura y también el Fondo de Cultura Económica tienen mucho que compartir en esta edición. Vamos a conocer más detalles. La migración, el valor de las lenguas originarias y el fomento a la lectura son algunos de los tópicos que del 21 de julio al 6 de agosto se discutirán en la FIL de Lima. La relación de México con Perú también será objeto de estudio. Habíamos tenido la oportunidad de asistir a otras ferias también en América Latina. Nos faltaba Perú. Habíamos estado en dos ocasiones, pero hace mucho tiempo el Perú actual es otro Perú. Está intentando crear programas de fomento a la lectura. Está intentando hacer políticas públicas respecto a sus lenguas oficiales, nacionales, además del español. Y son realidades que estamos también pasando nosotros en México. Son preocupaciones comunes que me parece que si empezamos a entablar un diálogo al respecto, pues podríamos enriquecerlas. Y encontrar quizá una solución común. Justamente una de las misiones históricas del Fondo de Cultura Económica fue contribuir a comunicar culturalmente a nuestros países. Teníamos una herencia colonial, poscolonial muy arraigada que nos ha mantenido aislados culturalmente. Nos habla precisamente de esa misión del Fondo y nos habla específicamente en la relación de México y Perú, pues de relaciones también muy entrañables, muy entrañables entre nuestras culturas, pero también entre nuestros escritores. Promotores de la lectura, ilustradores, investigadores, periodistas y cineastas participarán en el encuentro que dedicará un espacio especial a la creación juvenil. Estamos presentando algunas exposiciones también de gráfica mexicana. Y sobre todo, y quiero enfatizarlo además mucho, es que hay presencia de creadores jóvenes en esta feria, mexicanos. Y eso está muy bien no solamente por la promoción de los creadores mexicanos en el exterior, sino también porque es una línea de política cultural que se está implementando con nuestros propios creadores y que interesa mucho a otros países. Desde luego aquí tendrán todos los detalles, Rafa. Noticias 22 presente en la vigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, Perú. Y en otros temas vamos a empezar a calentar los motores con algo de música, Laura. Sí, justamente los solistas del Instituto Nacional de Bellas Artes se conjuntan, se unen, unen su talento para que los nuevos públicos descubran más de lo que están preparando. Música de intimidad, las sonoridades únicas de la música de cámara. La fusión musical de celos, pianos, clarinetes y violines envolverá la sala principal del Palacio de Bellas Artes con la gala de concertistas que por segundo año consecutivo estará dedicada a la música de cámara. El grupo de concertistas en realidad es un grupo de alto nivel de músicos que son solistas, en realidad no son un grupo de manera regular. Ellos ejercen su labor musical ya sea en conciertos, ellos solos, recitales o en pequeños grupos de cámara o como solistas con orquesta. En esta ocasión entre ellos se han conformado algunos tríos o cuartetos. Tenemos música, un recorrido histórico por la música de cámara. Tenemos un trío de Haydn, por ejemplo. Tenemos unas canciones de Mahler de la Cuarta Sinfonía. Tenemos música de André Preván, es un compositor que todavía está vivo del siglo pasado. Tenemos las cuatro estaciones porteñas de Piazzolla, que es una obra muy llamativa, muy interesante, muy fuerte, es un cuarteto. Y terminamos con una obra de un compositor mexicano llamado Santos Cota, y de hecho él nos acompañará este día en el concierto. El violinista Manuel Ramos, los pianistas Erick Cortés, Santiago Piñeirúa y Alejandro Barrañón, así como el violonchelista Adolfo Ramos, forman parte de los diez músicos que participarán en esta serie de conciertos. Y bueno, es una oportunidad para que se pueda escuchar estos concertistas, que generalmente los escuchamos en otras sedes y con programas como solistas. La gala de concertistas del Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo el domingo 23 de julio. Noticias 22, Karen Rivera. Vamos a ir a una breve pausa cuando regresemos. Las ciudades del espacio, no se vayan. Ya lo planteábamos, Laura, antes del corte, cómo serán las ciudades, no solo del futuro, sino aquellas ciudades que se plantean construir en el espacio. Pero para llegar a este punto necesitamos volver la mirada antes a las ciudades que nos rodean. Que nos rodean, su historia, su pasado. Jonathan Glancing lo hace en este libro que les vamos a presentar. Editorial Acal ha publicado el libro Cómo leer ciudades, una guía de arquitectura urbana. Escrito por Jonathan Glancing, periodista, historiador y locutor que ha sido crítico de arquitectura para periódicos como The Guardian, Telegraph o en BBC World. El libro explora los elementos arquitectónicos que han conformado a las ciudades desde 3.000 años antes de Cristo hasta la actualidad. El arquitecto Juan Carlos Cano revisa el libro en la Ciudad de México. Y el libro, digamos que lo que trata de hacer es un compendio muy didáctico, muy de bolsillo casi para ir de viaje, etc. Tratado de hacer una crónica de todas las ciudades en todas las épocas del mundo. Es bastante pretencioso. Glancing intenta hacer una síntesis de las condiciones históricas que han vivido las ciudades y cómo eso se puede ver en las capas que se van formando en ellas. Tiene dos divisiones muy claras. Una, elementos, que se llama, que son los elementos que conforman una ciudad. Y la otra, toda una serie de tipos de ciudades. Entre ellas, hay una que me interesa mucho también, que es la ciudad orgánica. La ciudad como órgano que crece, que se deshace, que se transforma, etc. No sé si sea Eros y Tánatos, pero tiene mucho que ver con eso, porque las pulsiones están ahí. Es decir, las pulsiones de de repente destruir, porque necesitas destruir, o la pulsión de repente de compaginarse. Así casi como un enjambre de pedacitos de la ciudad que van creciendo. El libro también habla mucho de las periferias, que no son particulares a una cultura, sino que cualquier megaciudad de al menos 20 millones de habitantes crece de la misma manera. Algo nuevo en la historia, cuyas consecuencias las desconocemos, pues nunca antes hubo algo así, ni en sus dimensiones, como tampoco con los materiales hoy usados. Es curioso como todas las ciudades grandes comienzan a tener su skyline en diferentes épocas. Pero lo que sí coincide en todas es una época de boom económico, de centralización del poder. Es decir, de esta mezcla entre el dinero, el poder económico y la posibilidad de hacer un skyline en este caso. En el libro se hace un recuento de elementos primordiales de las ciudades, como plazas, universidades, espacios de gobierno, espacios religiosos, hasta los tipos de ciudades que se han generado. No es un libro para arquitectos ni urbanistas, es para el público en general. Curiosamente, y con eso también acaba el libro, en estas megaciudades actuales, hoy en día yo creo que las ciudades ya no se pueden entender como una sola cosa, sino como regiones. Y bueno, eso, por ejemplo, esta región que es de Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington, o esta región que abarca Seúl, esta región Tokio, Yokohama. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, seguimos platicando de recintos de arquitectura de la construcción de ciudades. Ya que las sabemos leer, también vale la pena saber cómo resguardarlas, por lo menos este legado, este patrimonio arquitectónico de la Ciudad de México. Se inauguró un nuevo recinto que va a servir de guardián de todo este acervo arquitectónico. En el número 8 de la calle de Salvador Novo, abrió sus puertas un nuevo espacio, el Centro del Patrimonio Inmobiliario, cuya misión es resguardar la memoria y los registros de los inmuebles que son o han sido propiedad de la nación. Estamos hablando de fotografías, de escrituras del siglo XV, que tenemos que tener un nivel de conservación especial, que realmente forman parte de la historia de México. Hicimos un trabajo de investigación también, que fue muy bonito porque nos permitió contar la historia de México a través de una selección de algunos inmuebles, de 125 inmuebles, le denominamos a esta investigación Siglos del Patrimonio. Además de servir como resguardo de esa documentación histórica, el centro está planteado como un espacio vinculado y amigable con la comunidad. Estamos en medio de una ruta en donde normalmente la gente visita algunos lugares emblemáticos de la zona, incluidos museos, etc. Entonces la intención es formar parte de un circuito que ya vive aquí en Coyoacán, aportando lo que hoy tenemos a nuestro cargo. El centro cuenta con una galería que tiene diversas fotografías y documentos históricos en exhibición permanente, una sala para exposiciones temporales, un auditorio y diversas aulas, así como una cafetería y una librería. Se espera que pronto se programen actividades que acerquen tanto a los vecinos y al público en general. Con información de Mario Velázquez, Noticias 22. Es viernes de Ciencia con Karen Rivera y nos tiene algo que está muy vinculado con lo que les hemos presentado a lo largo de este segmento. Karen, bienvenida. Gracias, Laura. Vamos a platicar no de las ciudades del pasado, no de las presentes, ni siquiera de las ciudades que hay en la Tierra, sino que nos harás viajar mucho más lejos. Claro, vamos a platicar de las ciudades espaciales. Estas ciudades espaciales se plantearon en la segunda mitad del siglo XX, en 1975 hubo una reunión de científicos en Stanford, California, y ahí se planteó la posibilidad de crear ciudades que pudieran estar fuera del planeta Tierra. Vamos a ver la nota y regresamos a comentarla. La idea que algunas películas nos presentan sobre las ciudades del futuro no es solo ciencia ficción. Diversos largometrajes recrean colonias similares a urnas de cristal con ambientes artificiales y flotando en la inmensidad de la galaxia. Estas imágenes se inspiraron en bocetos publicados por la NASA. Desde la segunda mitad del siglo XX, la discusión de colonizar el espacio comenzó a cobrar relevancia a partir de las ideas del astrofísico norteamericano Gerard O'Neill, quien motivó a un grupo de investigadores a establecer las bases científicas para construir un hábitat humano fuera del planeta Tierra. Se pueden diseñar tres tipos de ciudades espaciales. La original de Gerard O'Neill, un físico muy joven él, de la Universidad de Princeton, es una ciudad en forma de cilindro. El siguiente concepto que apareció un poco tiempo después es la ciudad espacial esférica. Y la tercera propuesta es una ciudad espacial en forma de rueda, de bocel. De acuerdo con el doctor Ramiro Iglesias, cardiólogo e investigador reconocido por sus aportaciones al campo de la medicina espacial, estas colonias tendrían las características para una vida sana. Con la misma atmósfera que se tiene en la Tierra a nivel del mar, temperatura entre 18 y 22 grados, corriente continua de aire compuesta por el 80% de nitrógeno y el 20% de oxígeno, los fenómenos atmosféricos conocidos, así como una iluminación que simularía el ciclo día-noche terrestre de 24 horas. Pero, ¿por qué construir ciudades espaciales? Primero, la Tierra es un planeta enfermo, está muy, muy daña. Segundo, la Tierra se vuelve ya un pequeño planeta, porque se estima por expertos en este campo que en una o dos generaciones más la Tierra no será suficiente para sostener el ritmo de crecimiento al que estamos sujetos en este momento de la población. En una o dos generaciones más seremos entre 10 y 12 mil millones de habitantes. ¿Dónde se ubicarán? En estos dos puntos, atrás de la Luna y adelante de la Luna, rotando a la misma velocidad que ella, allí se nulifican las fuerzas gravitacionales de la Tierra, de la propia Luna, del Sol, de los planetas y quién sabe si alguna acción gravitacional de la galaxia o de las estrellas. En esos puntos, que les llaman L4 y L5, por un científico francés del siglo XVIII, José Luis Lagrange, que calculó que en esos puntos se nulifica la atracción gravitacional de todos los astros y cualquier objeto colocado ahí se queda permanentemente. Y es una extensión grandísima. Es un territorio, digamos, espacial muy amplio, a donde cabrán centenares o miles de ciudades espaciales de 10 mil habitantes o de un millón o de 10 millones de habitantes. Es probable que la primera ciudad espacial aparezca, digamos, en el transcurso a la mitad de los años 2060, 2070. La ciencia ha avanzado de tal manera que ya es válido pensar abandonar este planeta y buscar otros sitios que bien acondicionados pueden ser el medio ideal para la vida humana. Interesante la tesis que se planteó en 1975 y que, bueno, a partir de 1980 dejó de tener un poco de interés a nivel internacional sobre todo para la creación de esta tecnología, ¿no? Bueno, es que no, tampoco es que suene muy viable ni muy próximo a realizarse y me parece interesante lo que dice el doctor Ramiro que, bueno, pues tendría que tener una forma muy particular y yo me imaginaba, Rafa, tú que sabes mucho de cómics, por ejemplo, el cohete del doctor Sarkov de Flash Gordon que tiene esta forma cilíndrica, la USS Enterprise, esa tiene la otra forma que mencionaba el doctor en Star Trek, la de Star Wars. Hay que ver también estas cuestiones que tienen que ver con los viajes en la distancia espacial que son velocidad luz, que tienen que hacer cosas esféricas no angulares para que no se pueda, la fricción no frene el viaje. Hay películas donde estas ciudades planteadas por la NASA ya se llevaron a cabo por lo menos en la ciencia ficción como Elysium, ese boceto que vimos de la NASA. lo ocupó, sí, Elysium, aunque la imagen fue elaborada por la NASA. A partir de esta investigación que se realizó durante 10 semanas, la NASA elaboró una serie de bocetos de cómo serían estas ciudades espaciales. Ahora, también algo interesante es que la conquista del espacio ha sido motivo de estudio de diversas investigaciones, no sólo el llegar a la Luna, no sólo el llegar a Marte, sino también dónde más podríamos habitarla. Sí, dice Stephen Hawking hace un mes y medio que si no nos vamos para 2020 de la Tierra ya no va a haber posibilidades de prevalecer como especie humana en 2020, Stephen Hawking, que no es cualquier improvisado, y también ya Luxemburgo está planteando explotar los recursos espaciales como minerales, como agua inclusive, para hacer una suerte de canteras en el espacio y poderlas traer al planeta Tierra. En Estados Unidos hay un acuerdo también para que se puedan utilizar estos elementos traídos del espacio, lo cierto es que es muy caro traerlos, ¿no? Y bueno, pues habrá que seguir cuáles son las investigaciones a futuro y realmente mejor preocuparnos por cuidar nuestro planeta. Exactamente, quizá esa es la solución que suena más lógica, más que proyectos como el de terraformación también, de crear una tierra distinta en otros planetas, crear una atmósfera en Marte, que en eso consiste, ¿por qué no cuidamos el planeta? Si el cripto no hubiera explotado, yo seguiría viviendo ya feliz de la vida. Gracias, Karen. Gracias a ustedes, nos vemos en próximos días. Y a propósito de ciudades que hay que conocer, China es una que seguramente tiene este país muchísimas para sorprendernos y asombrarnos, Laura. Sí, el Colegio de México realiza un encuentro académico con aquel país. En el marco del 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el gigante asiático, el Colegio de México impartirá un curso titulado Entendiendo a China. Y la idea es que en este esfuerzo de estas instituciones se genere la posibilidad de que además de dar a conocer a China y el papel de China en el contexto internacional, pues también se estrechen lazos que muchas veces quedan en acuerdos o en conversaciones y no se llevan a cabo. Con una currícula diseñada por académicos del Colegio de México y la UNAM, este curso busca introducir a funcionarios públicos y privados, así como académicos, a la realidad histórica y actual en los ámbitos económicos, sociales y culturales. Al curso, seguirá un viaje a China. En esta ocasión, pues habrá un apoyo por parte del gobierno de la República Popular China para que 20 funcionarios de nuestro país vayan a China durante dos semanas y tengan la oportunidad de llevar a cabo entrevistas y de tener interacción con homólogos en aquel país. 40 horas de curso presencial en el Colmex con especialistas a partir del 5 de agosto es la duración del curso. Es importante mencionar, por ejemplo, la cuestión cultural que hay planeado en el viaje a China precisamente una visita al Ministerio de Educación allá. La idea es conocer el sistema educativo de China, conocer las posibilidades de intercambio, por ejemplo, y por eso también estamos convocando al sector académico. La convocatoria del curso está disponible en el sitio electrónico del Colegio de México. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a la pausa y regresamos con Artes Escénicas. No se mueva de su lugar. Les vamos a platicar de la exposición que presenta actualmente la Fonoteca Nacional y que tiene que ver con la historia de un medio de comunicación que solía reunir Rafa a las familias en torno a él, escuchar historias, historias, radionovelas, pero que ahora, bueno, tiene otras características. Un ejercicio de memorabilia que seguramente a muchos nos remontará al pasado. Antes del advenimiento de la televisión como centro de los hogares, su lugar era ocupado por el radio. La Fonoteca Nacional invita al público a explorar esa época a través de la exposición Memoria de otro tiempo sonoro, que reúne parte de la colección de radios y gramófonos del melómano Armando Pous. Recuerdo que había un mueble muy grande en mi casa paterna que me gustaba mucho prenderlo y a veces oír estaciones que yo ni sabía que era una estación propiamente, pero me fue gustando, gustando y mi abuela materna vivía en el mero centro y recorrieron la lagunilla para llegar a su casa los domingos y yo veía aparatos muy arcaicos que me decían es un radio, pero ya no era radio que yo conocía, por supuesto, ¿no? Y entonces empecé ya en la preparatoria, yo estuve en la preparatoria número 7 en el centro histórico y entonces ya me escapaba yo de las escuelas o de la escuela misma a la lagunilla o a los bazares y a buscar no solo radios sino cosas viejas y encontré uno después encontré otro y ya empezó una, primero, les repito, fue la música a los discos y después ya los aparatos de radio y en cuanto más conocía radios más antiguos me enseñaba nada más cómo es que transmitían. Se puede apreciar la evolución no solo tecnológica sino estética desde los gabinetes de madera hasta los transitores portátiles. Los medios radios eran cajitas de cartón o de madera con tres perillas y cuatro como tornillos, dos para el audífono y dos para la antena en los años de 20 al 23, 24. A partir del 26 que inventan el bulbo el señor de Forest y en los aparatos los primeros eran mixtos o híbridos tenían galena que es un mineral y tenían bulbo y después aparecen ya los radios de metal porque era lo más sencillo se doblaban las láminas hacia los radios pero ya a partir del año 28 finales eran los de madera y ahí sí es un lujo el tipo de maderas que se utilizan los colores las formas y ya después llegan en el final de los 30 algo muy curioso los radios en todo el mundo conocemos pocos diseñadores de radios se pierden en el anonimato memoria de otro tiempo sonoro puede visitarse en la fonoteca nacional entrada es libre con información de Mario Velásquez Noticias 22 Bueno ¿Qué les parece este viaje al pasado a la nostalgia y además la perseverancia Rafa de alguien que coleccionó que guardó en buen estado todos estos artefactos la verdad es que es una buena recopilación Ahí está desde los radios de bulbos de transistores que todos seguramente bueno los de determinada generación tuvimos Los milenials no lo sé No ya los milenials no y los centenials mucho menos Pero vamos ahora a hablar de artes plásticas un pintor mexicano nacido en España y no un exiliado Sí, copartícipe de la escuela mexicana y también amigo de artistas muy importantes como Picasso como Joan Miró como Salvador Dalí Él es José García Narezo cuya contribución al arte del siglo XX es revalorada en una publicación José García Narezo tenía una preocupación permanente buscar y penetrar la realidad que lo rodeaba no se limitaba a vivir y trabajar entre cuatro paredes pues consideraba que como artista plástico debía reflejar en su obra la naturaleza y espíritu de los mexicanos originario de Madrid, España este pintor sordo, mudo introvertido y minucioso habitó México por más de 50 años Yo creo que la importancia fundamental está en la calidad de su obra es un artista cuya pintura nos gusta desde el primer momento tenemos una experiencia estética inmediata a nivel de sensaciones a nivel de emociones y a nivel de datos plásticos que nos llaman mucho la atención por cómo pintaba cómo trabajaba las veladuras las transparencias cómo construía los cuadros es algo muy muy particular En Arezzo tenemos tres etapas muy claras dentro de su pintura en función estética la primera tiene que ver con el surrealismo Él cultivó de primera mano todas estas influencias ya que su padre Gabriel García Maroto era un surrealista y un intelectual muy connotado en España y en Europa entonces él convive mama todas estas experiencias europeas también una educación artística que le construye el padre para atender el problema que José García Maroto tenía que era sordomudo Después entra hacia los años 40, 45, 50 entra a un mexicanismo se inscribe dentro de la escuela mexicana que llamamos que es este perfil del arte moderno local Por ejemplo la parte hispana que descubrimos es esta repetición de la iconografía cristiana lo católico porque él hacía frecuentemente cristos la representación de los cristos y lo entremezclaba con lo que le llamaban los tepalcates o sea las piezas arqueológicas Creo que el impacto de este descubrimiento tendrá que ver con volver a pensar parte de la historia que hemos escrito del arte mexicano La vida y obra de José García Nareso se reúne en un libro que lleva su nombre Noticias 22 Karen Rivera Y después del éxito obtenido en su primera edición regresa al Teatro de la Ciudad este encuentro que nos permite disfrutar de propuestas de danza Danza contemporánea proveniente de todo el mundo Del 3 al 13 de agosto el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y otras sedes recibirán la segunda edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México Fue una convocatoria abierta que publicamos en medios internacionales especializados en danza y en redes sociales con amplio alcance aplicaron más de 300 compañías de todo el mundo y la curaduría que nosotros hicimos nuestra óptica es pues compañías que están en la investigación del cuerpo de manera muy comprometida con el movimiento Compañías de Austria Canadá Chipre Colombia España Estados Unidos Hungría Italia Países Bajos Portugal República de Corea se sumarán en este programa a otras de México tenemos alrededor de 70 artistas tanto nacionales como extranjeros que participan en el festival tenemos me parece que casi 8 sedes son 10 sedes en total entre ellas están el Teatro de la Ciudad que digamos que es nuestra casa principal que es donde inauguramos el festival el 3, 4, 5 y 6 y donde lo clausuramos también el 13 de agosto tenemos también el Teatro Benito Juárez el Teatro de la Danza el Teatro Cuauhtémoc que está en el Estado de México este es uno de los objetivos también del festival de esta edición en las que continúen irnos expandiendo tener como alcance en la periferia a estas sedes también se sumarán otras dentro del bosque de Chapultepec México está representado por una amplia gama de agrupaciones dancísticas tenemos aquí a Tora Monorriel tenemos Contempo Danza Danza Capital Oscar Rubalcaba Vicente Silva Jessica Sandoval y luego algunos solistas como Unav Q que se me está yendo por ahí el colectivo Querido Venado Espartaco Martínez que él hace danza danza aguto para clausurar el festival tenemos la presencia del Ceprodac con su más reciente estreno que acabamos de presenciar precisamente en este mismo recinto Noticias 22 Víctor Gaspar Seguimos en la escena pero en el caso de personajes teatrales que tienen su esencia y su origen en la literatura y de esto va la siguiente nota El teatro es una obra que tú vas a escribir y que su fin último va a ser representada Creo que para escribir teatro hay dos cosas fundamentales que debe de hacer uno primero leer teatro y encontrar esas pistas ser el criminalista que pueda descubrir al autor cómo entretejió una historia y la otra cosa imprescindible para escribir teatro es ver teatro es ir a la escena ir al teatro ver cómo las palabras funcionan en la escena Esos latidos de esos seres vivos que son los actores tú tienes que aprender también a medirlos a escucharlos a verlos y entonces eso te ayuda muchísimo para a la hora que tú estás escribiendo tus personajes sean palabras vivas que responden a reacciones y acciones de los personajes Se termina una obra llames a gente te ayuden a leerla en voz alta y tú te calles y escuches y sobre todo no te justifiques de que es que yo quería hacer esto yo quería hacer lo otro no escucharla porque finalmente la obra va a vivir fuera de ti y se va a descender fuera de ti pues tienes que aprender a escuchar lo que la obra que tú escribiste también te está diciendo y es un proceso de edición creo que lo más importante de escribir es editar es pulir es trabajar es llegar a lo preciso a lo esencial que tiene que estar escrito para que tu obra funcione creo que lo importante ahora en el teatro es encontrar cómo vas a producir tu obra ya el director el escenógrafo el iluminador el vestuarista pues ya va a ser el equipo que vas a llamar pero si tú ya tienes cómo producirla porque si no cómo no se espera que nadie llegue a ofrecerle algo júntate con tus amigos júntate busca el espacio empezar a hacer obras con las cosas que tienes en tu casa pero lo importante es es llevarlas a la escena porque el que más va a aprender ahí eres tú es la única manera de aprender y de registrar si la obra funciona fue el día más feliz de mi vida ese día dejé a mi abuelo atrás nunca dejes atrás cuando regresemos de la pausa aquí estará Juan Arturo Brennan y los integrantes de Cero Records no se vayan de Cero Records no se vayan El bolero es una manifestación de la música popular que está presente en muchas regiones de América Latina, pero al cual se le puede de algún modo cambiar el rostro o agregarle elementos. Como lo hace a Poc a Poc, una nueva lectura al bolero y lo presentará en Bellas Artes. Esto es un asunto de layers, de capas y capas y capas, que mis bailarines, mis creadores escénicos se encargaron de ayudarme a allanar ese camino. En Código Bolero, la dulce limerencia es el título del trabajo coreográfico que a Poc a Poc presentará en el Palacio de Bellas Artes como un homenaje a este género musical. La principal dificultad era cómo situarlo en un tono dramático específico. Eso es lo que me parecía como más fundamental, cómo rescatar y meter en un tono dramático el bolero, que decidimos que fuera fársico, porque particularmente me gusta mucho la farsa. Por ahí también era cómo jalar este hilo de lo sensitivo, de lo que se siente. Él decía, bueno, está bien, perdón no te dice nada, pero te dirá algo, un reggaetón que hable del amor. En Código Bolero, la dulce limerencia se presenta en el Palacio de Bellas Artes únicamente el sábado 29 de julio a las 19 horas. Noticias 22, Irma Gallo. ¿Cómo les ofrecimos? Está aquí Juan Arturo Brennan. Y los fundadores de Cero Records. Adelante, Juan Arturo. Gracias Laura, gracias Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. En efecto, tengo aquí un par de invitados muy especiales, pero tengo un pequeño problema, no sé cómo identificarlos. Entonces, de este lado cerca de mí Alejandro Colavita y allá Andrés de Robina. Preguntas rápidas, los dos componen, los dos interpretan, los dos graban, los dos hacen ingeniería de sonido, producen, editan, materializan, hacen los discos, producen, hacen los textos, los distribuyen y los venden. Por favor, compañeras allá en la cabina, las plecas, pónganles bajo su nombre, músico, nada más, que es lo más completo. Alejandro, Andrés, bienvenidos. Muchas gracias. Son ustedes fundadores y factótum, o sea, el ajonjolí de todos los módulos de Cero Records. Esta etiqueta discográfica que son ustedes, esa etiqueta, que se dedica fundamentalmente a la música mexicana, contemporánea, joven, experimental. ¿Cómo surge? Surge con cinco compositores hace ya cerca de 15 años y la idea era publicar nuestra música y la cosa fue creciendo hasta publicar música de diversos compositores mexicanos, como has dicho, principalmente. ¿Algún compositor extranjero está en su roster? Digo, como protagonista de un disco. Los que no son de intérprete, sino de compositor. Solo el de Federico Valdés, que es argentino. ¿Él es el Valdés? Argentino. Él es argentino, que es el más reciente, ¿cierto? Es el que acabamos de sacar. Bien, ok. Ahora, cuando uno piensa, fundemos una empresa disquera, o cuando el público piensa, una empresa disquera, es bueno, tiene un edificio, tienen cuatro pisos de oficinas, tienen un estudio de grabación gigantesco, tiene una maquinaria de distribución, 25 empleados, etc. Yo, en caso de ustedes, yo lo dudo. Yo sospecho que ustedes trabajan desde una computadora, así un poco caseramente. ¿Cómo es, Andrés? Sí, definitivamente. Bueno, cada quien tiene su estudio y tenemos la libertad de estar trabajando simultáneamente en nuestros proyectos y los proyectos del sello. Pero no tienen una instalación comercial per se. Se los pregunto por esto, porque quiere decir que sí se puede. Que una disquera no necesariamente tiene que ser un mamotreto de parafernalia y burocracia, ¿cierto? O sea, son ustedes dos y ¿cuántos más en Cero Records? A ver, con elito. Somos nosotros dos y nos apoyan dos personas más con cuestiones de difusión y de redes y cuestiones de organización. Por cierto, ya que habla Alejandro de difusión, ahí tiene Andrés y trajo la cajita con... ¿Esa es toda la producción? Es toda la producción. Prácticamente toda la producción de Cero Records. Yo soy testigo de que ellos tienen, para lo menos, un sistema de distribución totalmente de primer mundo, high-tech, tecnología de punta. Cada vez que sale uno nuevo, Andrés me llama por teléfono, me mando en el mail y me dice, oye, Brennan, ya tenemos disco nuevo. ¿Cuándo te lo llevo? Pasa a mi casa y si no estoy, lo meto en el buzón, si no se lo recibo. Esa es una forma de distribución. Pero sí me interesa, puesto que es tan importante el material, es música mexicana, nueva, experimental, que no está en el mainstream, sino por fuera, ¿cómo distribuyen ustedes? ¿Cómo hacen llegar Cero Records a la gente? Bueno, usamos los medios comunes. Como todavía nos dedicamos a hacer CDs físicos, se pueden encontrar en tiendas, nos ayuda mucho a enviarlos al extranjero, a personas que les interesa, pero también estamos en las redes sociales, quiero decir, por descarga, en estas páginas muy conocidas, donde uno compra desde una pieza hasta el disco entero y lo obtiene de manera inmediata. Ahora, esto es muy importante. Evidentemente ustedes se ahorran algo al no tener una enorme instalación, pero a la vez esta música no vende tanto como, ¿cómo se llama eso? ¿Despacito? El video que anda a decir, bueno, hoy revisé, hoy revisé, están en los, ¿cuántos miles de millones ya? 700 millones de vistas y descargas, es un horror, es un horror, ¿no? Pero en fin, vamos a concentrarnos. ¿Cómo van ustedes financieramente? ¿Negros, rojos, tablas? ¿Tienen que meter mucho de su bolsillo? Unas y otras, yo diría que más tablas que nada. O sea, no han tenido que ser endrogado hasta la coronilla con el sello, ¿no? No vamos más de lo que podemos, que es... En ese sentido, ¿qué tipo de tiraje tiene cada uno de sus discos? De 500 a 1.000 discos. Que creo que industrialmente es lo que conviene para... Es lo mínimo 500. Sí, es el mínimo comercial. Menciónanos a un puñado de compositores de los que hayan hecho discos monográficos, para que la gente los vaya conociendo. Bueno, tenemos tres discos, por ejemplo, de Alejandro Square. Tenemos un disco de Gabriel Parellón, tenemos... Samuel Cedillo. Samuel Cedillo. Y tenemos también discos donde hay varios compositores. Y entre esos compositores es una lista bastante, bastante grande. Sí, eso me consta, porque como digo, Andrés me ha hecho llegar prácticamente todo el material. Y en ese sentido, yo quería comentar ahora con nuestro auditorio, que en lo que ha producido Oseo Records, que como digo, lo conozco bastante bien, hay algo, hay una pequeña serie dentro del catálogo que a mí me interesa mucho, que son hasta la fecha, corréjanme caballeros músicos, tres volúmenes de El Clarinete, de música mexicana para clarinete. Sí, tocaba por Alejandro Binazco. Por Javier Binazco. Perdón, Javier. Javier Binazco. Sí, son tres discos de música para clarinete solo de compositores mexicanos. Pero tenemos uno también de compositores colombianos, y está un segundo en proceso. Así que con eso ya tendríamos cinco discos de pura música para clarinete solo, que son cerca de 50 obras. Así que es casi único en el mundo. Y estos nuevos también, la interpretación también es de Javier Binazco. Es correcto. Bueno, los tres los he escuchado, los tres que yo tengo, ya escribí incluso reseñas de ellos, y créanme que son tres discos donde el repertorio, la selección, el orden y la interpretación de Binazco son realmente de primero. Y como bien dicen aquí mis jóvenes invitados, es probablemente único en el mundo que hay una serie de cinco discos dedicados a música para clarinete solo. ¿Hay algún par de piezas con electroacústica? Sí, hay varias. Hay varias, pero básicamente es el clarinete solo, algunas veces con medio electroacústico. El repertorio es buenísimo, y es como una oportunidad de echarse un clavado al repertorio de un instrumento importante, solo, sin orquesta, sin nada más. Y créanme que es dentro de la discografía de Zero Records muy importante. El más reciente que me hizo llegar Andrés a la manera high-tech, fue a mi casa y me tocó el timbre, es de Federico Valdés Perea. Así es. Cuéntanos un poco de qué va el disco, cuál es su asunto. Él es compositor e intérpreto también de piano, estudió multimedia ahí en Argentina, y se vino ahora a hacer el doctorado aquí a la UNAM. Y trabaja mucho en artes escénicas y poesía sonora, y me combina mucho esto de trabajos con la voz, y básicamente interpreta también en teatro, básicamente su andar. Y este es un disco con la antología de sus últimos 10 años de piezas electroacústicas, prácticamente piezas procesadas electrónicamente para llegar a unos resultados que es su arte sonoro, digamos. Alejandro, casi para terminar, además del disco que ya mencionaste, de lo que continúa la serie del clarinete, ¿qué tienen en el horno preparado? Está por salir este año un disco para acordeón solo, también con 8 piezas de compositores mexicanos. Sergio Robledo, y 7 de ellas son encargos, así que estamos creando repertorio para el acordeón, y saldrá también un disco de fusión de música mía con música huichola, y vienen muchos discos, vienen muchos discos, se me ocurre música para cine, el tercer disco de Taquión, entonces se vienen muchos discos. Por cierto, ya que Alejandro mencionó cine, uno de los discos del catálogo de Zero Records, es uno que lleva el sencillo y expresivo nombre de cinema, que es básicamente música tuya, y sabes a qué me recuerda un poco, que es como el disco de Brian Eno, el musical for films, es un poco el concepto abstracto, ¿no?, de la música para cine, no tan narrativa, no tan descritiva, sino más bien ambiental, ¿no? Es música para una película surrealista imaginaria, entonces se trata de que cada escucha, invente su propia película, basada en la música del disco. Que es exactamente lo que yo hice cuando lo escuché, para irnos rápidamente, necesito que uno de ustedes me diga, por supuesto, cómo la gente se pone en contacto con ese catálogo, y cómo lo encuentra. Se puede encontrar a través de la página de internet, www.cero-records.com, y ahí está básicamente la lista de las producciones, coproducciones, links de compra, información, fotos, videos, etc. Perfecto, www.cero-records.com, ahí está todo lo que necesitan, métanse, chequen y oigan esta música, es realmente un catálogo espléndido, ahí está completito, y yo conozco casi todo ello. Alejandro Colavita, bienvenido, qué bueno que viniste, les agradezco mucho a los dos. Andrés de Robina, también, y mucha suerte, y espero que las finanzas sigan por buen camino. Y nosotros nos vamos a despedir en este viernes de música, justamente con un video de la presentación de Federico Valdés Perea en la Fonoteca Nacional. Gracias de nuevo, caballos, por estar aquí. Gracias a ustedes por escuchar. Noticiero el lunes, yo hasta el viernes. Chao. La Fonoteca Nacional